Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy tenemos una nueva inquilina, Rafaela Gómez Ruiz. Rafaela Gómez Ruiz. Exactamente. ¿Quién es? La propietaria de Super Rafaela. ¿Cómo? Es la propietaria del Super Rafaela de la Montiel. Sí. En el año 68 se construyó la Montiel. Diferentes colonos fueron enviados allí, se le entregó un pedazo de tierra, una bestia y una casa. Para poder hacer allí su vida. Todo eso tenían luego que pagarlo a través de la propia renta que iban sacando cada año. Y junto con estos colonos, pues apareció el bar y la tienda que llevaba Rafaela Gómez Ruiz. Rafaela pertenece a este tipo de mujeres que yo recuerdo en mi infancia que se decía que se iban a llevar una casa para adelante. En este caso, Rafaela llevaba el pueblo entero para adelante. Era la mujer que se encargaba, como ella dice, de que todo el mundo comiera. A través de su tienda. A través de su tienda. Le daba fiado, la dejaba fiado en la tienda. Y cuando los colonos cobraban, pues al cabo del año, pues le quitaba la deuda. Al cabo del año. Deudas de un año que soportaba esta mujer en su tienda. Efectivamente, sí. Y decía, ¿aquí vamos a las que hacer todo o no va a nadie? ¿La escuchamos? La escuchamos. Son declaraciones que pertenecen al documental Memoria de Algodón, que fue realizado por Celia Díaz, Javier Ramos y Clemente Trujillo. Un documental sobre los colonos de la montaña. En Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. Era la única tienda que había en el pueblo. Y como la mayoría venían siendo hundurus, hasta que no recogían la cosecha, no pagaban. Algunos, otros no podían pagar ni cuando recogían la cosecha. Y seguía dándole ya fiado, que no... Ellas y nosotros las cuartas eran. La gente ahí que venía de regas por la noche, unos se peleaban, otros se ponían bien. Que si me has quitado el agua, que si no me la has quitado. Y yo salía con la cerveza cuando se enganchaba mucho y decía, toma, una cerveza sin dinero, otra para ti, otra para ti. Y claro, estaban regando y no había agua bastante en aquel tiempo. Y unos a los otros se quitaban el agua. Y fumaban unas peloteras ahí. Lo que me dieron fue el casino y la tienda de comestibles, que era la que teníamos ahí. Nosotros, yo esto, para montar, tuvimos que montar hasta la cucharilla del café sin dinero. Y los platos, de ahí de Santaella, de este de la confitería, que quitó un casino que tenía. Y me lo traspasó a nosotros, todas las cucharas y todo lo otro, porque veníamos. ¿Cómo estaban los colores? Los sin dinero y nosotros también. Nos decían que, como ellos sin dinero ninguno, pues se aprentaban a mí, movadas sin dinero. Digo, hombre, mientras que me den a mí, mientras que pueda, pues aquí va a comer, todo se ha dicho. Pero bueno, si no te podemos pagar, digo, pues a la cárcel, todo lo de la montilla, a la cárcel y así, verás, como no me quieren ninguno. Yo no podía sostener un pueblo un año entero. Se gastábamos poco, porque, hombre, venían las criaturas sin dinero y no es como ahora que dicen, pues yo me voy a llevar a comprar más dinero. Si no puedo pagar, no pago. Que las personas de antes mí no me dejaron a devenir una gorda. Y claro, ya se pagaban una vez al año. Una vez al año, o a lo mejor le daban, venían y le daban un poco de dinero cuando cogían las horas para hacer las pantallas que entregaban las primeras al algodón. Le daban un poquito de dinero y luego para después de Navidad o por ahí, para que tuvieran, pues, le venían, le daban otro. Y ya me iban quitando, había quien podía pagármelo de todo, todo lo que le había dado durante el año. Y había quien no podía las criaturas pagármelo. Y me decían, bueno, usted, vamos a vivir todo y a comer todo y a seguir para adelante. Y usted, tranquila. Yo mi rafalí estaba despachando, que estuve en Montilla descargando y descargando garrafas. Vine y me puse ahí en el casino. Y a las 3 de la madrugada le dije, digo, que me voy para arriba, que no puedo hacer más. Y llegué ahí al balcón, abrí el balcón, me jiquí de rodillas y ahí nació mi rafalí. Ese que está ahí pegando por rato. ¿Para ahí está sola? Sí. ¿Pero sin madrugada? Sin madrugada y nada. Y llamaron a don Salvador, que estaba en la hija Rosa. Y la llamaron y me cogieron a esas horas, cogieron a mi niño, lataron la tripita. Y por la mañana era estos hormigueros. Cuando vinieron por la mañana estaba en la tienda, que luego me levanté y me fui a despachar. Y cuando, pero tú no era, que no abrió la tienda, tú no era parío, tú no era parío. Y los hombres, pero si estaban noches despachando. El inquilino.